¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Bonigot y estamos de vuelta en Titanfall Este gameplay lo estoy haciendo simplemente para que... explicaros una cosilla, que es que aquí tengo algo pensado, hago en mente A ver si me cargo a ese, si le hago... la señora tampoco me lo voy a cargar Y es que quería hacer una guía... una guía de... de las armas de Titanfall No sé qué os parecerá a vosotros, pero bueno, creo que es una buena idea Ya llevo dos pilotos, creo que es una buena idea, que para que vosotros veáis como funcionan las armas de Titanfall y demás Voy a poner una guía bastante extensa, o sea, quiero hacer una guía bastante buena, extensa de las armas Para que veáis como funcionan, entonces nada, eso es lo que quería... eso es lo que quería hacer Y en el siguiente vídeo de Titanfall, pues es lo que haremos Vamos a ver... aquí van a caer enemigos Vamos a conseguir... vale, ese está muerto ¡Lol! Vale Bueno, pues esta partida es de Gaste La verdad es que es el modo de juego de los que más me gustan Este y Dominio, que es el Dominio clásico de Call of Duty Son los dos que más me gustan Me he cargado a uno pegándole en toda la olla Vale, vamos a ver... me parece que está por aquí abajo Mira... ahí estamos Vaya tela, ese es el arma, el M5, que es una dopada O sea, te mata simplemente pulsando el de disparar Te tiene que marcar y cuando te tiene marcado ya pulsas el de disparar Y automáticamente salen cuatro disparos o los que hayas tú marcado Y... y te ventilan pero rápido Vale, Titan... este es amigo, creo Vale ¡Lol! El Titan... no me da ni cuenta Bueno, el Titan lo tenemos listo, creo Creo que tenemos el Titan ya listo Vamos a probar a ver Muy bien Eso es una granada ¿Cómo se...? Vale Vale Y ahora ha caído el Titan y yo ahora no lo voy a poder coger Ah, sí, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Titan? Lo están reventando mi Titan, creo, eh ¡Atención! Atacando a Titan a ti ¡Vale! Eh... ¡Atención! Atacando por un minuto al Titan! ¡Puma castaña le metió a ese! Vale, el Titan me lo han destruido ¡Madre mía, vaya! Vaya partida Vale, una menos Venga, vamos Esos son los robots que son más fuertes que otros Ese era mío Piloto fuera Uy, uy, uy Madre mía ¿Dónde va con ese arma? Vaya arma, tío ¡Buma castaña, hombre! ¡Buma castaña, hombre! Vale, es que... Claro, a él le sale cuando yo le disparo, le sale por detrás, por donde le están disparando Venga, Titan Esperemos que no me lo quiten ahora Venga Titan, pa' dentro Venga, vamos, vamos, vamos Vale, nos van ganando Nos van ganando Ahora vamos ganando Ahora vamos ganando Atención, nos ha atacado a otro Titan ¿Lol? Atención, atacando a un titán Toma Vale Bo, 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 bo Ahí puntitos buenos, frescos Que tú tengas Otro piloto que me llevo por delante Ahí un Titan A ver si me lo puedo cargar ¡Buma castaña! Vale Me ha matado el otro Titan De momento vamos ganando la partida, por lo que veo Lo siento si paro de hablar en algún momento Pero es que es un poco difícil Hablar y jugar a la vez Vale, otro menos Vale, otro menos Vale, a ver si encontramos Algún enemigo O algún piloto Vamos a meternos por aquí Vale Vale, victoria Vale Hay uno arriba Vale, me ha reventado Pues nada chicos Espero que os haya gustado el gameplay Al menos os he explicado lo que quería explicaros Que era que en el siguiente gameplay del Titanfall Haremos una guía Sobre todas las armas del Titanfall Espero que os vaya gustando La serie de guías que voy a hacer Y me intentaré subir todas las armas Bueno, los lanzamisiles para los Titanes Pues no, no hace falta Porque ya sabéis como funcionan No tampoco hay muchos Tanto de armas normales Como de armas de Titanes Lo que subiré Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo Like y favoritos Se agradecen un montón Y nada Nos vemos en el próximo gameplay ¡Chao, chao!